No Nocheros de cien caminos Alumbrados de canciones Vivo este gaucho destino de arrear sueños Y dolores Vivo este gaucho destino de arrear sueños Y dolores La noche tengo por noche Por gerencia, junta y sierva Y por riqueza esta gloria De irle cantando a mi tierra Y por riqueza esta gloria De irle cantando a mi tierra Seis alas de plata y cielo Tensas mi guitarra lleva Con ellas me alzo del suelo Para hablar con las estrellas Con ellas me alzo del suelo Para hablar con las estrellas Con ellas me alzo del suelo Por un resplandor de luna A mi vida paso a paso Aguaitando la fortuna De hacer noche Entre tus brazos Aguaitando la fortuna De hacer noche Entre tus brazos Seis alas de plata y cielo Tensas mi guitarra lleva Con ellas me alzo del suelo Para hablar con las estrellas Con ellas me alzo del suelo Para hablar con las estrellas Con ellas me alzo del suelo Para hablar con las estrellas Con ellas me alzo del suelo Con ellas me alzo del suelo